¡Muicillo TV! ¿Qué querías seguir haciendo? Platíquenla al público de Luisillo TV para que la gente sepa esa parte de su historia. Claro, bueno, mira, después de los vallos yo tenía la inquietud de cumplirle a mi papá un sueño. Mi papá siempre quiso mirarme a mí como solista cantando música norteña. Nosotros, gran parte de nuestra historia musical de la familia Estrada está basada en la música norteña. Ahora, ahorita les voy a platicar por qué, pero después de los vallos, contestando concretamente a la pregunta, hice un proyecto llamado precisamente así, El Tío Rafa y los Hijos del Jefe. Por ahí lo pueden buscar en las redes sociales, en YouTube. Grabé un tema que se llama Diseñame. El proyecto me acompañó musicalmente una gran agrupación de la música norteña, el grupo Los Rugar. Grabamos un videoclip por ahí y pues ahí se quedó para cumplir esa inquietud. Dicen que nunca hay que quedarse con el hubiera. Dicen que vale más arrepentirte de lo que hiciste que de lo que hubieras podido hacer. Entonces quería yo hacer algo yo solito como cantante y que ese algo fuera algo de música norteña. Como soy fan de Joan Sebastián, pues grabé ese tema de Joan Sebastián, un tema que se llama Diseñame. Búsquelo en YouTube, por ahí está el videoclip oficial. Un tema que también fue un cañonazo, mi tío Rafa también anduvo pegando por todo el Estado de México. De veras que la gente lo agarró muy bien. Los sonidos, porque hay sonidos, ¿estás de acuerdo? Hay sonidos que tocan pura música norteña. Sí, la Ocalpan. Hay DJ que se dedican, pero nada más a la música norteña. Por ahí lo traían circulando, por ahí luego yo llegué a ir a algunos eventos y ahí estaba mi tema. Incluso algunos ingenieros de sonido para probar los audios, de repente lo ponían o lo ponen todavía hasta la fecha, ¿no? Entonces pues ahí se quedó, creo que lo hicimos lo mejor posible, lo mejor que estaba a nuestro alcance en ese momento. Y siempre ha sido nuestra ideología, nuestra política, entregarle al público un producto de calidad. Mi tío Rafa conforma al tío Rafa y los hijos del jefe. Ah, sí. ¿Qué tanto le costó a usted batallar con los músicos? ¿Cómo le hizo? Platíquenle a la gente, a toda esa joventud nueva que viene para arriba, para que cuando agarren un instrumento lo agarren con el corazón. Platíquenos qué tanto se le batalla con los muchachos, con los músicos. Miren, yo siempre les he dicho a todos los allegados, a la gente con la que se platica del tema, la peor parte, la parte más difícil de conformar una agrupación es controlar a los músicos. Y a lo mejor suena bien duro y suena bien sarcástico y suena muy crudo, pero la parte más difícil de formar un grupo es controlar a los músicos, porque mira, los instrumentos mientras tengas dinero los compras y te duran para siempre. Aprender a tocar, una vez que aprendas, pues ya no se te olvida. Pero a ver, controla una bolita de compañeros que no piensan igual que tú. Es muy difícil, muy, muy, muy difícil. O muchos de los que me ven, esto les va a sonar familiar, se van a identificar. Oye, ¿a qué horas llegas? Ya nomás faltas tú. Y el otro agarra. Y en cuanto ve, apaga su celular y a ver, agárralo. O otro que es muy clásico, este, oye, te estamos esperando, ya tenemos que irnos. Ay, don Rafa, es que se me olvidó decirle que no iba a poder. A la mera hora, ¿no? El mero día y don Rafa es el que tiene que dar la cara. Porque el cliente o el que contrató, no va a ir a buscar al bajosextero, al saxofonista, al bajista, al baterista. No lo va a ir a buscar, va a ir a buscar a don Rafa, usted me cumple. Exactamente. Así. Yo soy así de directo y así de frío. Algo que la gente no sabe, la gente está de aquel lado del escenario esperando a que suba la agrupación. Y acá atrás del escenario, la cabeza con un montón de problemas. Te voy a platicar una anécdota, una anécdota rápido. Una vez ya íbamos al, ya íbamos al evento, íbamos a tocar en Texcoco. Nos bajamos a sacar unas copias en una papelería y así como nos bajamos se bajó el bajosextero. Ya no voy. Y a ver, consigue otro en ese momento. Gracias a Dios y al profesionalismo de César Ruiz, bajosexista de los Rugar, que fue quien vino en mi auxilio, nos quedamos de ver directamente en Texcoco y él fue el que me hizo favor de sacar ese compromiso. Eso se llama profesionalismo, no como otros. Exactamente. ¿Usted por qué cree que pase todo esto con los músicos que hacen eso? Muchas veces te hablan y te dicen, sabes que ven por mí porque no puedo ir, no tengo para la combi, no me puedo llevar el instrumento a la combi. Mándame un taxi. ¿Usted qué opina de eso que hacen los músicos? ¿Por qué lo hacen? Por falta de profesionalismo. Mira, hay dos cosas que hoy el medio artístico ha cambiado, pero ha cambiado para mal. ¿Sí? Mira, a los músicos hay dos cosas que los asustan. A los músicos jóvenes, sin generalizar, pero sí a la mayoría. Una se llama metrónomo y la otra se llama ensayo. Así de simple. Y dicen que la verdad no peca, pero sí incomoda, pero así es. Nos gusta o no, así es. Antes, en aquellos hermosos años ochentas y noventas, cuando teníamos nuestros grupos, aún todavía cuando los pedernales y todavía, sí, pues es que eso fue en los noventas. Pero bueno, antes se decía, tengo una presentación, tengo una actuación, voy a actuar en tal lado. Y limpiabas tus zapatos y que todo fuera perfectamente a la línea y todo. Hoy los chavos le dicen, tengo un hueso. Así es. Cayó un jale. Ese tema lo hablamos con otro compañero de otro grupo igual. ¿Cuál es el hueso, no? Ya el otro compañero ya no lo especificó, ¿no? Que ahorita ya todos, el hueso, el hueso, ¿no? ¿A qué se debe? Contestando concretamente a tu pregunta, ¿a qué se debe? Pues a que quizás las nuevas generaciones ya no conocieron o ya no coincidieron con las generaciones que eran grupos, se les llamaba antes en el sindicato, se les llamaba grupos organizados. Quiere decir que era, incluso en los sindicatos te registrabas, pero por grupo, no por músico. Y ponías la lista de todos tus elementos, quiénes eran tus elementos. Y así quedaba en el registro de los sindicatos, ¿no? Porque siempre eran los mismos. Pero hoy día, un grupo se presenta este sábado con fulano, sultano, mengano, y al otro sábado va al mismo grupo, pero con perengano y quién sabe. Con diferentes. Y unos amigos. Hay veces que llegan a un grupo así, dos músicos a tocar y ven al otro y no saben ni cómo se llaman ni lo conocen, nomás saben que se va a subir a tocar. Entonces, a eso digo que, si a veces siendo los mismos, yo como les comento, mi primer grupo duró 20 años con los mismos elementos, esos 20 años. Si a veces así no salen las, o no suenan las cosas como uno quisiera. Imagínense cambiándolos cada ocho días, pues menos. No. Pero bueno, si así va a ser, así que sea. Pues ojalá todo esto sirva para que toda la generación, los músicos que vienen para arriba, tomen, hagan conciencia y realmente vean la música como una pasión. Como algo que realmente quiera, no como negocio. Entonces, pues ojalá sirva algo de esto, mi tío Rafa. Después de esa agrupación, ¿qué ha venido para usted? ¿Qué sigue haciendo ahorita? Platíquenos, díganos. Sigue aquí en el estudio ahorita y graba de todo. Platíquenos ya esa parte de ahorita del tío Rafa. Sí, pues bueno, el estudio ha sido una historia de vida. Ya dentro de un mes se cumplirán 25 años que se inauguró este estudio, que es la casa de todos ustedes. Por aquí han pasado desde el artista más humilde, quizás que a lo mejor cante en el metro, ¿verdad? O no sé, pero hasta los más grandes. Por aquí seguimos siempre en el estudio. Agrupaciones, pues tenemos la gran fortuna de llevar el mando del grupo Campeche Show de Beto Rosas. Lo cual, como muchos conocedores sabrán, es una gran leyenda dentro de la música agrupera en nuestro país. Eso es lo que ahorita está haciendo el tío Rafa. Ahí estamos. Está cantando con esa agrupación. Ahí estamos cantando con el corazón, claro que sí. Muy bien, mi tío Rafa. Platíquenos la parte de sus papás, es compositor su papá. Sí, fíjate que, bueno, todo esto es una historia de muchos años, mediados de los años cincuentas. Cuando mi mamá y mi papá se conocen y tomando clases de canto, forman un dueto que se llamó el dueto oro y plata. En su momento, el dueto oro y plata grabó para las disqueras más importantes. Se escuchó mucho en la radio, hicieron también televisión. Lo que faltó ahí hacer fue cine, pero tuvo también una trascendencia importante en la música ranchera. Después de haber formado el dueto, ya se casan y ya después es cuando venimos mis hermanos y yo. Mi papá dedicó más de 60 años de su vida exclusivamente a componer canciones. Esas canciones, en esos 60 años, fueron grabados por grandes artistas. Yo siempre les digo que es por época, ¿no? En un primer momento, Lucha Villa, Antonio Aguilar, Flor Silvestre, Amalia Mendoza, Miguel Aceves Mejía, El Charro Abitia. En otra época, ya vienen grabaciones por Los Tigres del Norte, Conjunto Primavera, Paquita La del Barrio, Invasores de Nuevo León. Y hasta grupos de rock, como Kenny Los Eléctricos. Kenny Los Eléctricos hizo una versión rockera de una canción de mi papá, la han escuchado seguramente. En medio de un hormiguero, te voy a dejar sentada, a ver qué carita ponen. Cuando estés bien picotea, ya ves que la grabó El Coyote y su banda Tierra Santa. Pero Kenny Los Eléctricos hizo una versión rockera de esa canción. Entonces, y así, vinieron, ya en esa segunda época de la carrera de mi papá, vinieron grabaciones por todos estos artistas y muchos más que les acabo de mencionar. Desgraciadamente, el pasado mes de marzo, mi papá nos dejó. Mi papá, pues, perdió la batalla contra algunas enfermedades que venía arrastrando. Pero deja una gran historia. Yo siempre he dicho que, y se los dije ese día durante la ceremonia fúnebre, les dije que mi papá se quedaba vivo para siempre. Su modo de pensar, las ideas que él tuvo y su forma de sentir se quedó escrito para siempre en sus canciones y se quedó grabado para siempre en la voz de todos estos artistas que mencioné y que son quienes interpretaron su música en esos 60 años. Mi tío Rafa, mi tío Rafa, mi más sentido pésame. Gracias. Sus hijos también son músicos. Platíquenle a las cámaras de Bucillo TV. Cuántos hijos tiene. Igual son músicos. Todos andan aquí en el estudio, en el medio de la música. Este, bueno, Dios me hizo el favor de regalarme tres hijos maravillosos. El mayor de ellos, Lalo Estrada Junior. Él es casi ya prácticamente el titular aquí en el estudio. Ya mis años ya no me permiten trabajar tanto. No, cómo no, todavía está bien joven mi tío Rafa. Tío Rafa para rato todavía. Así esperamos. Bueno, pero él es ingeniero de sonido. Está también en el medio de la música. Trabaja con los grupos en conciertos y está también aquí en el estudio. ¿Verdad? Cristian, el hijo del medio, digamos. Él es saxofonista y también canta. No sé a quién lo heredó, pero bueno, también está trabajando en el medio. ¿Verdad? Y la última de la lista, pues, es mi hija. Ella está también en el medio de la música, pero desde el lado del periodismo y los medios de comunicación. Ella es licenciada en ciencias de la comunicación. Ella es locutora, trabaja para Radio Fórmula. Y escribe notas gruperas en los diarios y las revistas. Pues, ya saben, mi gente linda, esta es parte de la vida del buen señor, el tío Rafa. Gracias. Mi tío Rafa, yo le doy las gracias por darme la entrevista aquí en el canal de Luisillo TV para que toda la gente conozca quién es el tío Rafa. Me gustaría que nos despidiéramos con una de las canciones que ha hecho usted, famosas. No sé cuál nos quiera regalar al público de Luisillo TV, la del Moño Colorado, la del Millón de Primaveras. ¿Cuál nos regalaría para que la gente nueva y el público de Luisillo TV conozca su... Yo creo que la más conocida de todos, pues, es el Moño Colorado, pues, todos se la saben. Me tocó la gran suerte de ser parte de esa bonita historia. Yo le doy un poquito. La del Moño Colorado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado La del Moño Colorado Fíjate, nada más dos tonitos y cuánto me dieron de comer en aquella época. Gracias, gracias a Luisillo TV, gracias a todos ustedes por su atención, su amigo el tío Rafa. Hasta la próxima. Puro Luisillo TV